Hola. Vamos a buscar palabras de más de un número determinado de letras, en Word, usando caracteres como DIN. Copia este patrón de los comentarios del vídeo. Ve a inicio y luego a reemplazar. Pestaña buscar. Pega a lo que copiamos. Probaremos con palabras de 2 a 4 letras, letras o más, por eso voy a cambiar el 5 por 2 por el 8 por el 4. Lo demás, todo igual. Marca la casilla usar caracteres como DIN. Clique en buscar siguiente. Puede que te salga un aviso de que has llegado al final del texto de los resultados, acepta todo y repite operación. Si quieres resaltar todas las palabras a mismo tiempo, pulsa sobre resaltar todo. Ya tenemos ahí todas las palabras que tienen más de una letra y menos de 5. En amarillo fosforito. Para reemplazar por otro texto, ya saben, hay que ir a la pestaña reemplazar y marcar en el campo en blanco lo que quieras, y luego clique en reemplazar todos o reemplazar, según te interese sustituir una palabra o varias. Estoy seguro que ya sabes cómo funciona esto, si tienes alguna duda, pregunta. Muchas gracias por la visita.